Música Con motivo de la emergencia volcánica de La Palma, Cruz Roja ha puesto a disposición de la población palmera un servicio de atención psicológica. Cruz Roja te escucha La Palma. Este número funciona de igual manera que el nacional 900107917 y marcando la extensión 1. Al hacerlo, la persona afectada contactará con un profesional de la psicología de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que le ofrecerá acompañamiento psicológico y emocional. Este servicio está operativo en horario local de lunes a viernes por la mañana de 9 a 1 y de lunes a jueves por la tarde de 3 a 7. Si lo necesitas, llama. Queremos ayudarte. Música